comedios.com Seguinos en Twitter arroba y comedios mil dos o veinte Buenas tardes Nos encontramos acá en AM mil dos veinte comedios.com en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros Vamos a tener un programa bastante variado porque vamos a tocar algunos temas como algo que nos parece sumamente preocupante que es estos ataques al periodismo que se vienen dando sistemáticamente y cuando decimos atacar al periodismo es atacar la sabia misma de la democracia es atacar la libertad de expresión sin la cual el resto de las libertades pierden sustento Es muy preocupante porque esto no es nuevo en el kirchnerismo ni tampoco en el peronismo Recordemos cuando se clausuraron diarios en la época de Perón La Nación y la Prensa concretamente y recordemos también cuando a través de una maladada ley se intentó cooptar totalmente a la prensa la famosa ley de medios de comunicación que hablaba de pluralidad de voces Sí, sí pluralidad de voces pero que todas tocaran la misma melodía es decir homogenización de la palabra uniformidad del pensamiento El ataque perpetrado contra Clarín es de una enorme gravedad porque no puede ser escindido de un contexto de hostilidad hacia el periodismo independiente que en forma constante se promueve desde los más altos vértices del poder político Recordemos que hace muy pocas horas hablaba Máximo Kirchner Axel Kicillof La Cámpora el Instituto Patria va Cristina en definitiva señalaban que los medios intoxicaban algunos puede ser como por ejemplo los que integran la cadena oficial de Cristóbal López de Fabián de Sousa y C5N entre otros y hablaban también de que era necesario una ley que no generara el odio esto del discurso del odio la verdad que suena a conculcar la libertad de expresión nos vamos a explicar un poco más en este tema porque hace poco tiempo se sancionó una convención mejor dicho se aprobó en diputados una convención la convención del racismo sobre racismo y sobre discriminación como fui uno de los que se opusieron fuimos varios por cierto un centenar entre los que nos opusimos los que se abstuvieron o los que se ausentaron del recinto el nombre del tratado genera sin duda una impresión equivoca en muchos diputados que de buena fe lo votaron porque nadie puede estar en su sano juicio a favor del racismo y la discriminación pero la Argentina como en todo tiene una saturación una intoxicación de plexos normativos que nada agregan a los que ya existen lo que pasa es que esta convención va mucho más allá es un peligroso avance sobre la libertad de expresión en primer lugar porque define a la intolerancia como todo acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespecto rechazo o desprecio de la dignidad humana convicciones o opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias esto llega a un punto tal que cualquier opinión o sea una simple manifestación de rechazo o de crítica o de una opinión que pueda no gustarle a otra persona generaría la obligación del Estado no sólo de sancionar esa manifestación sino también el derecho de la persona cuya opinión fue cuestionada a reclamar una reparación el concepto de intolerancia prohibitivo de la crítica prevente de ideas y creencias está redactado en esos términos lo que es claramente violatorio de la libertad de expresión esas críticas a veces pueden provocar la ofensa o el malestar de quienes sostienen las ideas o creencias rechazadas mala suerte para ellos ese es el precio de vivir en libertad en un fallo luminoso patitó la corte suprema ha señalado que no de la nación que no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia aunque éstas sean expresadas en forma ardorosa toda sociedad plural y diversa necesita el debate democrático y en función de la corte fundamentar proteger propiciar los consensos básicos para el funcionamiento de una sociedad en que se pueda convivir con tolerancia de opiniones diferentes en la democracia avanzada no sólo se prohíbe la censura previa sino que también y así lo determina el pacto de San José de Costa Rica que el ejercicio de la libertad de expresión pueda generar consecuencias jurídicas habla en realidad no de consecuencias jurídicas sino con un término mucho más amplio de responsabilidades ulteriores pero evidentemente esto el único vallado que puede tener es cuando se está instalando la incitación a la violencia cuando se incurren lesiones al honor pero si no cualquiera puede decir una opinión diversa puede señalar el discurso del odio y este discurso del odio que tanto le gusta al gobierno que son los primeros odiadores recordemos el atril devastador de Cristina Fernández cuando era Presidente de la República recordemos el dedo ese permanentemente incriminatorio recordemos cuando dijo en una oportunidad adiós hay que tenerle miedo y a mí también un poquito recordemos también cuando Capitanich rompió un diario el diario Clarín concretamente en público eso es incitación a la violencia la idea de que cualquier opinión crítica contra el gobierno está inspirada en sentimientos de odio o que constituya una acción anti-argentina es el marco que prohibice estas conductas irracionales yo no digo de que estos que metieron colocaron la molotov en el diario Clarín sean quilleristas digo si que están evidentemente cuando desde no hay una ejemplaridad dirigencial cuando desde lo más alto del poder se instalan esos discursos esto se torna sumamente peligroso y hay mentes que a lo mejor entienden como que es un visto bueno para cometer este tipo de acciones recordemos que aparte de la inacción del gobierno nacional ante las agresiones a las cuales están siendo sometidas permanentemente ciudadanos pacíficos y que atentan contra su derecho de propiedad son estimuladas también porque la inacción del gobierno no querer mandar fuerzas federales a Rionegro a Aníbal Fernández es estimular también esto lo que estamos viviendo en la Patagonia acá lo dijo en el programa claramente Miguel Ángel Tomo un especialista en seguridad en terrorismo internacional alguien que de esto la conoce bien señalaba que lo que está ocurriendo en el sur es un estado preanárquico y una vez se pregunta ¿no entendieron el mensaje de las urnas cuál era? el mensaje de las urnas fue muy claro la agenda de trabajo no era hablar con la letra E la agenda de trabajo que nos impusieron los votantes era oponerse a la creación de nuevos impuestos a la creación de más estructura burocrática en el estado a que termináramos con la suspensión de los desalojos no es lo contrario de lo que se está haciendo ahora como por ejemplo la sanción de una ley de envases que después la vamos a tratar que realmente son esos los temas que no que le preocupan que no le preocupan a la gente a la gente le preocupan otras cosas una ley de alquileres que contempla los intereses de los desarrolladores inmobiliarios de los inquilinos y de los propietarios le interesa que exista una ley de extinción del dominio de los bienes provenientes ilícitos le interesa la extinción del IVA a la canasta familiar a la canasta básica alimentaria le interesa un programa de salud mental para niños niñas y adolescentes le interesa que el Estado se ocupe de lo más esencial que es resguardar la seguridad de las personas y sus bienes luego de que dos de tres argentinos le dijeron en las unas al gobierno que debía rectificar su rumbo el gobierno no entendió el mensaje el gobierno sigue enfrascado en sus disputas internas y no alcanza a comprender que el 2023 está muy lejos y que la única carta de navegación que tenemos a la que nos tenemos que aferrar más aún en tiempos de crisis como esto es la constitución federal por eso cuando se habla incluso de auto como dijo recién de Lía si de Lía se acuerda en el que rompió públicamente la tovillera electrónica en un desprecio absoluto en un acto de anomia un desprecio absoluto por la ley dice que este atentado a Clarín fue un autoatentado un miserable solamente puede decir eso un autoatentado contra trabajadores que se desempeñan en la empresa periodística solo un canalla puede decir esto vamos ahora a empalmando con estos temas y sobre todo porque el domingo pasado hubo elecciones en la República Hermana de Chile y hubo una actuación bastante nefasta por cierto que ha motivado de que muchos de nosotros le estemos pidiendo muchos diputados frente a este nuevo episodio vergonzoso de Rafael Bielsa que ignora cuál es su función de embajador hemos pedido que se lo remueve inmediatamente y hemos pedido que concurra el Ministro de Relaciones Exteriores el Canciller sí el Canciller que se equivoca con las fechas del día de la vuelta y que confunde que fue en lugar de 1865 en 1845 y no tuvo mejor idea de inmiscuirse en los asuntos internos de otro país es el mismo Canciller del mismo gobierno que cuando se violan derechos humanos en Cuba Venezuela Irán Nicaragua hace silencio porque dice que no se puede inmiscuir en los asuntos internos domésticos de otro país claro que no se puede inmiscuir pero cuando están las violaciones de los derechos humanos cuando la Argentina ha firmado pactos que se refieren a la protección de esos derechos que son sagrados ahí es cuando hay que intervenir y hay que denunciarlo y con todo y a voz en cuello lo tenemos ya acá a Diego Guelar que es nuestro primer invitado de hoy y ya mismo vamos a la conexión con él hola Diego buenas tardes te habla Jorge Enríquez y ahora te estoy viendo la pantalla y Ezequiel Domínguez a quien no lo presenté hoy hola Ezequiel y tu primera impresión acerca de este rumbo errático o este doble comando que lo vemos en todo el país pero también se da la cancillería nuestra ¿cuál es? está muteado Diego gracias Jorge por la invitación para compartir con ustedes y con la audiencia este rato y algunas reflexiones no hay ninguna duda que la política exterior no es un capítulo aislado de la política pública va en el mismo combo creo que hay un triángulo indivisible en cualquier nación que son unidad nacional integración regional en nuestro caso y apertura al mundo son tres elementos que hay que analizar en integralidad el problema es que como tenemos un gobierno del macaneo en esto yo ya he tomado una decisión que es no existe el respeto a la investidura que el presidente no ejerce este es el gobierno del macaneo acá no hay cuestiones ideológicas no hay una cuestión nacional y popular contra el antipatria todas estas cosas el mensaje del miedo todas estas cosas que estamos inundados no es cierto es macaneo puro y nos encontramos en anécdotas sueltas que se contradicen entre sí que un gobierno diga que sostiene la no injerencia a cuestiones externas cuando se trata de violaciones fragrantes de derechos humanos como el caso tan claro de Nicaragua o de Venezuela y por otro lado nuestro embajador en Chile que se mete directamente a emitir juicios en el medio de un proceso electoral en Chile un país tan importante con el que tenemos una relación desde el abrazo de O'Higgins y San Martín después de la batalla de Maipú en 1818 estamos hablando de 200 años de una historia tan importante tan rica con momentos difíciles como los que vivimos vivimos cerca de una guerra después pudimos superar esos momentos de tensión y acordar los 25 diferendos que teníamos en la frontera más larga del mundo y bueno toda la riqueza sería muy largo enumerar todos los capítulos de la relación con Chile para que venga este payaso porque la verdad me parece un dato ridículo me llamó para decirme salvo bonito de todo Rafael Bielsa en el día de ayer y yo le ratifiqué que es cierto que yo había pedido y había planteado que debía ser cesanteado inmediatamente y dado que el gobierno no tiene la reacción para cesantearlo convocarlo inmediatamente a la república y sacarlo de Santiago que él debía renunciar porque él ya estaba totalmente desautorizado como embajador nadie le iba a contestar el teléfono el senado la cancillería chilena el propio candidato que está empuja con el que él criticó severamente Boric de la izquierda cuestionó sus declaraciones o sea no hay ninguna duda que ya no tenemos embajador en Chile no importa lo que él se autoatribuya de su historia y todo lo demás no existe nada de eso es un payaso que ha cometido un error gravísimo que nos ha hecho quedar muy mal porque finalmente la voz del embajador es la voz de la república argentina es la representación del presidente el otro payaso que nuestro canciller encima llama al canciller chileno a decir que las declaraciones del embajador argentino no representan al gobierno argentino hay una sola forma que eso sea así es decir cesanteándolo o sea si el embajador sigue siendo embajador por lo tanto de ratificación de sus declaraciones ¿cómo le vamos a dar a eso una interpretación política ideológica la vamos a a comparar con los grandes enfrentamientos históricos de grandes líderes de argentina que lucharon y dieron su vida muchas veces y a veces con pasión y con error esto no no puede no podemos comparar a esto con 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 la valla y dorrego por ejemplo no 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 por favor tengamos un poco o al general Valle y al general Arambur la argentina ha sufrido como todas las naciones pasiones enfrentamientos equívocos extraordinarios esto no tiene esa dimensión yo creo que en esto tenemos que superar esta etapa por vía de la unidad nacional creo que hay que construir de cara al 2023 un gobierno de gran unidad nacional que salvo minorías extremas que por supuesto siempre las hay en todo país pero estoy seguro que el próximo gobierno puede aspirar a tener 65 70% de apoyo amplia mayoría parlamentaria para hacer todos los cambios que tenemos que hacer en unidad nacional no en un debate de facciones eso seguro ya sabemos que nos sirve hace 50 años que vivimos de un péndulo de un lado para otro y el resultado es que tenemos menos productos brutos netos que el que teníamos en 1972 por supuesto que esto no lo podemos repetir especialmente aquellos que venimos de una larga experiencia en mi caso 50 años de experiencia política lleno de errores yo estoy el listado de errores que tengo que reconocer autocríticamente es enorme pero prefiero ponerme colorado y reconocerlos y plantear señores si hay algo que tenemos que aprender del pasado y los errores que hemos cometido entonces toda esta payasada que hoy vemos hay que ponerlo en el campo de la payasada no es la patria y la antipatria es la payasada y en esto tenemos que convocar a muchos que hoy todavía no están en Juntos para el Cambio no para que participen en Juntos para el Cambio sino para armar un enorme frente que constituiría una enorme mayoría tomemos los que hoy constituimos Juntos para el Cambio y eso sumémosle al cordobesismo al movimiento popular neuquino a Juntos por Río Negro hay los socialistas santafesinos los libertarios que han hecho una gran elección en la en la capital federal no hay ninguna duda que podemos tener diferencias y las tenemos pero hay cosas en las que tenemos que unificarnos tenemos que tener la grandeza de poner a la patria por encima de nuestras diferencias y constituir esa gran nación que debemos ser y que desgraciadamente no somos por esta esta incapacidad de alinear los planetas con tres o cuatro objetivos nacionales que tenemos imperiosamente que cumplir yo te anoté algunas cosas que vos señalaste algunos temas primero el tema que pudiste haber tenido errores como todo ser humano pero que en la balanza son muchísimos malos aciertos que los errores y no lo digo yo desde el afecto sino que lo dice la gente desde el raciocinio y siempre he escuchado hablar cuando se trata de temas internacionales hay siempre un nombre serán cuatro cinco nombres pero siempre está el tuyo no te lo digo por regalarte un elogio pero es así por eso te hemos convocado también porque sabemos de tu seriedad estamos en presencia de lo que fue Rafael Bielsa siempre un pavo real y cuando vos hablas de esto de ensanchar este amplio campo republicano que creo que fuiste uno de los primeros que tiró este puntapié puntapié en sentido metafórico de la palabra y después te siguieron otros muchos como por ejemplo hoy alguien que para mí ha sido esencial en aquella levantada remontada que tuvo Mauricio Macri hace dos años del 32 al 41% Valle de Popeya que fue uno de sus artífices Miguel Ángel Piqueto y creo que es muy lindo esto que está diciendo vos de ampliarlo con los rionegrinos con los neuquinos con por más y tratar de evitar esas rencillas porque yo recorrí mucho el país con Patricia Woolrich yendo a recorrer las provincias por esa famosa marcha de los cinco senadores que logramos quebrar la hegemonía que tenía desde 1973 el peronismo en el Senado y yo advertía a la gente ese fervor mirá banderas radicales y banderas peronistas en un acto en Tilcara era impensable se cantó el himno con Gerardo Morales gobernador se cantó el himno la marcha radical y la marcha peronista entonces yo creo que hay mucho en un espacio republicano que comparte nuestros mismos valores que creo que esta hora es la que nos impone dejar de lado resilias personales quien va de presidente quien no va de presidente de la Cámara de Diputados quien de los bloques todas esas cuestiones me parece que pasan a ser secundarios porque hay un pueblo que está sufriendo y un pueblo que encima ve estas payasadas porque esto que hemos hecho con Chile es una vergüenza pero esto es reiterado en Raimundi dicen un lado una cosa y después va el gobierno y lo desmiente pero lo que vos decís la desmentida en el ámbito internacional es llamar al embajador decirle que venga al país a dar explicaciones y si las mismas no son satisfactorias removerlo pero vos tiraste una frase unidad nacional cuando hablas de unidad nacional estamos hablando de buscar esos grandes comunes denominadores pero también vos no ves un peligro con lo que está sucediendo en el sur argentino que esa unidad digamos de país esa unidad territorial se pueda ver en peligro de ser de generarse una balkanización una fragmentación no te soy sincero yo creo que no yo creo que pensemos que hay media argentina según las encuestas promedio que indican que la mitad de los argentinos tienen sangre de pueblos originarios es decir no podemos hacer de un grupo terrorista extremo que se aroga roga la representatividad mapuche una divisoria eso es un hecho terrorista que hay que reprimir seriamente con la ley la palabra reprimir muchas veces tiene contenidos confusos yo creo que no hay ninguna confusión es la represión con la ley punto y sobre eso no puede haber ninguna ninguna duda que en la Argentina hoy los que venimos de los barcos incluyéndome yo vengo de una familia rusa judía que llegó en 1885 a la a la Argentina y hay familias que vienen de de Siria del Líbano por supuesto de España las grandes mayorías de España o de o de Italia y todas las comunidades que tenemos hoy una la quinta comunidad que es la China que también forma parte de nuestro crisol yo creo que en la Argentina el dato étnico regional está garantizado como muy pocos lugares hay muchos países inclusive desarrollados en Europa que tienen problemas de planteos regionales y violentos todavía le está costando a la propia España salir del del planteo de ETA o de Lira en en Irlanda o sea hay grupos realmente todavía violentos separatistas en lugares con una madurez y con una historia tan importante y no lo han podido superar yo creo que en la Argentina no tenemos ese problema yo creo que el tema de la unidad está garantizado comparemos cuando siempre tenemos el el cuco Venezuela que es un es una daga un puñal que tenemos clavado por supuesto porque hablar de Venezuela es hablar de nosotros mismos no estamos hablando de un país extranjero estamos hablando del país de Bolívar es hablar de nosotros mismos pero cuando vemos la última elección y vemos que entre el 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 electoral y las divisiones del del de la de la oposición con 18% del padrón gana Maduro y sus secuaces en 20 de las 23 provincias en en Venezuela y bueno este es el costo por eso tenemos que valorar extraordinariamente lo que hacemos y yo sé que con Jorge que nos vemos mucho y muchas veces desarrollamos autocrítica respecto de nuestro propio espacio y creo que eso es muy bueno y hay que seguirlo haciendo porque eso nos perfecciona tener la la libertad de debatir y de y de criticar es un es algo muy rico y lo tenemos que seguir haciendo porque la realidad es que lo hacemos muy intensamente y sin embargo hemos logrado un dato de unidad después de una derrota y esto es un éxito extraordinario yo creo que en esto tenemos que celebrarlo como argentinos y como integrantes de un frente electoral muy sometido además a haber recibido muchas agresiones e intenciones de dividirnos eso no ocurrió estas caracterizaciones de halcones y palomas que a mí me parece ornitológica pero no tiene ningún tipo de importancia la realidad es que estamos es que estamos juntos y no solamente juntos sino que ampliándonos y con la vocación de seguir ampliándonos y yo creo que esto es extraordinario porque miremos lo que pasa desgraciadamente Perú otro país hermano donde el actual presidente con 12% de fuerza política propia logró ser presidente bueno y ahí están en una situación de atomización política que es muy negativa o sea yo creo que el dato de la no atomización de la unidad nacional de la unidad de frentes incluyendo al frente de gobierno o sea un país que tiene dos frentes uno en el gobierno y uno en la oposición que representan el 95% del del electorado con una participación que es enorme porque cuando yo veo publicado que 72% de participación en una elección nacional es un porcentaje bajo es uno de los seis más altos del mundo es extraordinario el nivel de participación política en un país donde el voto si bien es obligatorio es lírico porque no hay ningún tipo de sanción si no vas a votar todos sabemos que es voluntario todo votante todo aquel que se levantó a la mañana o eligió temprano segundo cábalas o comodidades familiares de ir a primera hora al mediodía o a última hora lo hace porque porque lo entiende como una participación cívica muy importante lo hace por conciencia no por obligación por miedo a una sanción todos sabemos que no hay sanción cualquiera que no haya votado sabe que puede no va a tener ni sanción ni una multa ni le van a impedir hacer un trámite ni no va a tener un crédito un trabajo ningún tipo de represaria por no haber ido a votar es extraordinario el voto en la Argentina es voluntario a mi me parece bien que sea obligatorio como concepto cívico por lo que significa el deber de votar pero me parece extraordinario esta combinación cultural a la que hemos llegado que la verdad es voluntario y lo hacemos con convicción y lo hacemos en paz esto es extraordinario no ha habido una denuncia en serio de un acto de violencia de una urna que se haya volcado con ese clima que a veces generan con buena intención tanto militantes como periodistas cuidado cuidemos las urnas el cuco del fraude que ha existido en varias elecciones o de la violencia y no se registra alta participación de las más altas del mundo cero violencia cero fraude yo creo que tenemos que sentir un enorme orgullo y que la reflexión hay que hacerla en relación a la clase dirigente aquellos que hemos tenido participación dirigencial o que la tenemos tenemos la oración de responder a un pueblo que tiene una cultura cívica extraordinaria y que da todas las señales correctas en el en el 2019 Jorge y yo participamos de un gobierno que hicimos lo mejor que pudimos pero nos equivocamos mucho y nos tocó el castigo y la gente nos castigó dos años después está castigando a este gobierno quiere decir qué más le podemos pedir a la ciudadanía nos están mostrando con claridad el camino y en paz y en paz estos mensajes sería bueno que los recibamos hubiera sido maravilloso que el presidente hubiera reconocido su derrota hubiera invitado a celebrar juntos el acto cívico del domingo porque eso sí merecía que todos festejáramos festejáramos en unidad porque así lo vivimos entonces yo creo que este hecho extraordinario tenemos que saberlo exhibir no podemos responder a toda esta provocación del mensaje del odio esto que pasó con clarín esto viene fomentado el gobierno está todos los días hablando de la prensa libre como un enemigo bueno esto es inaceptable esto es absolutamente inaceptable le tenemos que poner muy claramente en esto la señal de identidad los nueve inadaptados violentos que tiraron esas bombas por los top que podrían haber incendiado y lastimado no solamente a un trabajador de clarín sino un colectivo que pasó segundos antes que también podía haber tenido víctimas inclusive fatales porque el fuego mata es muy peligroso ¿quién es la mano de la autoría intelectual? es el gobierno con su mensaje tenemos que invocar al gobierno que pare con este mensaje hay prensa oficialista montones hay prensa opositora hay prensa más neutral pero si hay una cosa extraordinaria de la jurisprudencia occidental respecto a la prensa es que es mejor el libertinaje que la censura yo tengo el honor de ser director editorial de un diario importante de La Razón yo creo que este principio que convivamos con el abuso de la prensa que es mejor enfrentar la posibilidad del abuso de la libertad de prensa que para evitar el abuso colocar la censura o la represión yo creo que este es un producto que es muy de occidente yo he sido embajador en China y en todo Oriente no existe este principio y yo creo que también tenemos que tener mucho orgullo de que vivimos en una cultura que nos da esta garantía que va mucho más allá de la libertad o de la división de poderes que es la libertad de prensa tenemos que sentir un profundísimo orgullo aunque eso nos duela porque nos toca recibir ataques muchas veces que son agraviantes todos los dirigentes políticos sabemos que estamos sujetos al agravio fácil y que nos pueden agraviar sin pruebas esto es muy feo yo lo he recibido en época durante los 50 años y esto ha hecho sufrir a mis hijos a mi mujer a mi madre cuando estaba viva en algún momento sintiendo este tipo de ataques y de agravios pero yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de vivir en libertad y por eso yo creo que este principio que hoy está en peligro y lo tenemos que afirmar requiere una mayoría institucional y republicana que logre una gran base de apoyo no para ser los que querramos porque va a haber una minoría y creo que el gran desafío estoy seguro que vamos a constituir una gran mayoría va a ser el más absoluto respeto de esa minoría exactamente es fundamental ese es el dato que va a indicar exactamente porque si constituimos una mayoría para la venganza para la discriminación para el ataque para la censura nos convertimos en lo mismo Diego nos convertimos en lo mismo nos convertimos en lo mismo yo creo que ese es el gran desafío y tenemos que construir con esa conciencia y yo estoy seguro que están dadas las condiciones por supuesto que sí creo que nunca ha habido condiciones como las que tenemos hoy para dar ese salto y aspiro a verlo yo también yo también sin ver efectivamente una Argentina que todo esto que lo tenemos potencialmente estamos ahí lo estamos arañando lo podamos celebrar todos juntos en la Plaza del Mayo en la Plaza de la República en el Obelisco pero como argentinos siendo señores tenemos esa gran nación que nos merecemos y que podemos construir muy rápidamente bueno Diego me encantó haberte escuchado a todos nosotros acá en el estudio están todos con la boca abierta muchísimas gracias y nos volveremos a ver pronto porque ha sido un gusto charlar contigo muchas gracias y a disposición de todos ustedes adiós un abrazo Diego LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la quiniela recién sorteada a la cabeza en la ciudad 2168 en la provincia 9205 en Córdoba 0439 en Santa Fe 3631 en Montevideo a las 3 de la tarde 0762 y en Entre Ríos 3983 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un fit Vamos a cuidarte En un fit Vení a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos con entre ustedes y nosotros después de esta rica plática que hemos tenido con Diego Guelar sobre la situación de nuestra triste política exterior Pau Perri realmente creo que es la peor de la historia jamás hemos estado sumidos tan sumergidos mejor dicho en el barro como con este canciller bueno el anterior no lo mejoraba tampoco y con un presidente que es cierto una vez dice estoy perdiendo el respeto por la institucional presidencial pero como yo voy a respetar a alguien si ese alguien no se respeta a sí mismo se humilla permanentemente con la mentira con la estafa con la provocación gritando con comportamientos autoritarios reñidos con la república y a propósito del presidente de quien manda quien gobierna lo tenemos en línea Osvaldo Pérez San Martino que ya espero que la próxima semana o la otra mejor dicho la primera de diciembre se incorpore y esté acá conmigo como lo hicimos durante más de 10 años o 14 años no sé cuánto fue ya 14 años en entre ustedes y nosotros cuando salimos en distintas señales con el programa que teníamos televisivo hola Osvaldo hola Jorge cómo te va no sé si la primera pero la segunda de diciembre seguramente bueno quién manda quién gobierna qué es eso sí es algo que quizás se relaciona yo no los escuché con lo que vos hablaste con Diego Guelard seguramente porque una de las preguntas fundamentales de la teoría política que tiene que ver con el poder siempre es bueno quién manda y esto es aplicable a la política y a cualquier organización debe estar claro quién manda puede ser una persona puede ser un conjunto puede ser colegiado puede haber división de competencias pero eso tiene que estar claro porque si no el rumbo que va a tener su organización y sobre todo lo que es más preocupante cuando es un estado va a ser anárquico va a ser caótico y no puede nunca terminar bien todos recordamos cómo se inició este particular esquema de gobierno con aquel tweet de 2019 de Cristina Kirchner en que ella ungió como candidato a presidente a Alberto Fernández y se designó a ella como vicepresidente algo ya era curiosísimo entonces y bueno despertó enseguida comentarios nosotros mismos recuerdo que pusimos hicimos mención en el Twitter al ejemplo de Cámpora ¿no? cuando Perón lo designa porque Perón Cámpora al gobierno Perón al poder Exactamente ese lema Cámpora Perón no podía ser candidato porque Lanuce le puso una cláusula proscriptiva él debía estar en la Argentina él vivía en Madrid debía los candidatos debían estar en la Argentina a determinada fecha de 1972 era bajo la apariencia de una norma general tenía nombre y apellido Juan Domingo Perón Perón no aceptó ese desafío entonces quedó inhabilitado para ser candidato y lo designó él con su dedo con su gran dedo a Héctor J. Campos una figura gris que había sido presidente de la Cámara de Diputados había sido su secretario su delegado en los años anteriores pero a ver como vos recordabas el lema de la campaña Cámpora el gobierno pero no el poder eso no engañaba a nadie ya lo decían desde el vamos y de hecho ese gobierno de Cámpora Raizonal Olima duró 49 días después volvió Perón a Argentina en su segundo regreso el 20 de junio se instaló en la casa que le habían comprado alquilado en la calle Gaspar Campos en Vicente López y desde ese momento esa residencia era la verdadera casa de gobierno nadie dudaba de eso y en un momento Perón decidió terminar con la farsa y pedirle la renuncia a Cámpora y Sonora de Lima en un interregno con la TIR y volvió él pero digamos ahí estaba claro que si bien el presidente formal era Cámpora gobernaba Perón hay ejemplos que podrían darse en dictadores latinoamericanos como Trujillo Trujillo gobernó la República Dominicana durante tres décadas aproximadamente con puño de hierro a veces él era presidente y a veces decidía no serlo y ponía un tíster por ejemplo Joaquín Balaguer que después del asesinato de Trujillo fue muchos años presidente pero todos sabían que gobernaba Trujillo eso está mal pero peor está lo que nos pasa a nosotros porque digamos Cristina Kirchner conserva mucho poder pero tampoco es la presidenta Fernández tiene algunos ministros designados por él ella pone algunos secretarios entonces se da una situación ensalada tal que se originan situaciones como la de Bielsa que seguramente comentaron ustedes con congelar me imagino en la que bueno un embajador tiene este abrupto respecto de un candidato presidencial del país en el que él representa a la Argentina y este el presidente no dice nada o manda a decir por algún vocero oficioso o algunos medios de prensa que no está de acuerdo la portavoz dice bueno es un comentario como si los embajadores pudieran hacer comentarios y el presidente no pudiera hacer nada respecto de ellos en fin tenemos hoy también trascendió no trascendió fue pública una disputa una crítica de Culfas a Feletti uno de los títulos del día es Culfas cruzó como dicen ahora los periodistas a Feletti teníamos el caso del secretario de energía Basualdo al que Guzmán quiso echar y no pudo todo esto que genera una situación de bloqueo de empate permanente la Argentina necesita decisiones drásticas muy firmes porque tiene una situación económica espantosa Osvaldo ¿cómo estás? te habla Ezequiel Domínguez a ver cuál es tu percepción porque yo veo que en algunos ministerios también pasa este entrecruzamiento de distintas líneas del gobierno hacia adentro de los ministerios entonces tenés un ministro de una facción y un secretario de otra y entonces eso genera complicaciones y trabas que exacto es así ahora ese esquema que es incorrecto y acá siempre recordamos con Jorge lo que decía Alvear Alvear decía cuando fue presidente yo soy el secretario de ocho ministros perdón soy el presidente del secretario de ocho presidentes que eran los ocho ministros porque cada uno de esos ministros tenía mucho peso él los había designado a personas que tenían autoridad que conocían lo suyo que tenían prestigio y a las que él les otorgaba su confianza ahora ese esquema en algún otro gobierno también pasó que había no me acuerdo cuál había el ministro que respondía a un ala del gobierno quizá en la alianza y el secretario a otra ahora en la medida en que el presidente arbitre eso siempre está mal siempre está mal porque hay que darle la confianza al ministro y que él designe a sus colaboradores y cuando se pierde esa confianza hay que removerlo hay que pedir la remuncia pero si aún así el presidente se reserva un rol arbitral y cuando se da alguna disputa digamos idealmente reservada él decide bueno no habría tanto problema el problema es que el presidente nuestro no decide nada deja que el conflicto crezca y termina en una situación como decía yo de empate o de bloqueo en que nunca se toman decisiones bueno eso ocurrió en otro periodo también con la con el peronismo en el 73 ponían el gobernador que era de la tendencia generalmente recuerdo Obregón Cano en Córdoba Martínez Vaca en la provincia de Buenos Aires también claro Videgain 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 gobernador tendencia que era digamos para que la gente entienda lo que era la tendencia venía a ser la izquierda Montoneril en Mendoza era Martínez Vaca y ponían abajo siempre alguien de la patria sindical que venía a ser la derecha la ortodoxia sindical exactamente creo que en la provincia de Buenos Aires Calabró en Mendoza Mendoza se llamaba y en y no sé si era Tirio López en Córdoba me acuerdo también el caso de Dragón en Salta Cepernica en Santa Cruz bueno era como buscar está bien esto no es lo esto es pretendían ser como Víctor Hugo la armonía de los opuestos lo que pasa acá la armonía de los opuestos terminan los tiros pero la experiencia cuando cuando el gobierno no te digo que se parcela pero cuando se logran integrar equipos mirá yo lo estaba diciendo justamente ayer con una comisión de con una comisión la comisión esta del Ministerio Público que lo comentaba con algunos asesores funcionarios y funcionarios nuestros gente muy capacitada muy dotada que no hay que buscar de pronto si hay cuatro poner dos del PRO y dos radicales porque de repente o dos de la coalición cívica porque de repente hay gente que se encuentra muy capacitada y pertenece a una fuerza política y es bueno que estén todos aquellos que son los más dotados hoy se plantean en algunos en algunos espacios que para ocupar algunos lugares por el resultado que se dio electoral en los equipos no hay parece mentira pero no hay de pronto para no vamos a hacer nombres un abogado para ir a asuntos constitucionales o un economista un economista digo bien para ir a presupuesto y hacienda porque claro las elecciones no se conforman con un sentido así corporativo de corporaciones que se van que vamos a buscar un abogado pero ocurre que después y esto te obliga que está bien te obliga a un esfuerzo porque yo estaba a veces en comisiones donde a lo mejor el espartismo era el adecuado pero me puse a estudiar como si como si vos no podés saber de todo de ginecólogo astronauta no existe eso así que pero creo que el parcelamiento es tremendamente dañino sobre todo cuando existen órdenes que se dan tan marcadas por parte de la vicepresidenta caso de Basualdo Basualdo era el de Basualdo el de Energía el subsecretario de Energía un caso tan es un caso tan pero tan marcado que vos decís no lo puede echar el presidente de la república imagínate que él hubiera querido en forma reservada bueno maneja la cosa y fracasa pero acá él manifestó su decisión de echarlo y no pudo entonces tendría que haber renunciado él es una cosa increíble que permanezca porque perdió toda autoridad y así pasa en muchos casos distinto es cuando es un sistema parlamentario y hay un gobierno de coalición de distintos partidos como pasa a veces en Europa bueno puede ser se le da una cartera a un ministerio a uno y en definitiva el gabinete es colegiado pero surge a ver hay más negociación interna pero surge en definitiva una decisión y un rumbo acá lo que no tenemos es eso no sabemos cuál es la postura argentina ahora respecto de lo que pasó en Chile solamente trascendidos no se lo den diente oficialmente se lo mantiene en el cargo pese a lo que hizo Bielsa que es inconcebible entonces cómo en los temas siete que no es a ver es grave pero hay temas más importantes como los económicos la negociación con el fondo monetario por ejemplo que es crucial cuál es la decisión qué orientación se va a seguir y si no lo deciden si no lo tienen en claro ellos cómo van a a dialogar y a tratar de negociar con la oposición primero aclaren cuál es la postura que tienen ustedes tengo una consulta Ovaldo después de las elecciones pensás que puede haber algún cambio en la composición de fuerzas del gobierno que dé paso a alguna figura en pos de otra mira yo como todos me tenía muchas dudas mucha incertidumbre un misterio qué va a pasar el día después de las elecciones y hasta ahora no pasó nada o sea pasa que sigue todo igual sigue la indecisión sigue por un lado se 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 manda a decir que están muy interesados en un acuerdo con el fondo pero por otro lado el presidente sigue diciendo este tiene un discurso kirchnerista él dice dirá lo hago para la tribuna pero son dos años y pico de hablar para la tribuna se lo van a terminar creyendo pero sabés lo que pasa vos no podés hoy en día con las autopistas informáticas con las redes sociales vos no podés decir acá ir porque te va a pasar lo que le pasó en el G20 que la gente es que es un ser insignificante es un ser al cual nadie le cree porque saben que la que maneja esto es Cristina y a Cristina tampoco nadie le cree porque Cristina un día dice blanco otro dice negro este es el tema recién claro pero yo lo que trataba de decir con este pequeño comentario es que si bien el rumbo que le imprimiría a Cristina para mí y para nosotros sería nefasto por lo menos sería alguno en esta situación hay una incertidumbre total y yo no sé cuánto más puede permanecer vos viste cómo sube sigue subiendo el riesgo país sigue subiendo el Lorar Blue cuánto más va a durar esta situación me preguntaba Ezequiel si yo vilumbraba cambio de nombre no te puedo contestar porque yo hubiera pensado que sí que iba a haber rápidamente un cambio de gabinete pero se sigue demorando y cuál sería el sentido de ese cambio tomaría finalmente las riendas Fernández con el apoyo de algunos gobernadores él amaga siempre con que va a hacerlo pero aparentemente nunca se atreve y el tiempo pasa ¿cuándo lo va a hacer? yo creo mirá si me preguntás creo que no que ya se ha resignado a no hacerlo yo estaba seguro yo estaba seguro que iban porque si es lo que pasa la noche de la derrota cuando no le reconocen la derrota es porque revelan que no se equivocaron o sea no están reconociendo ningún error que haya cometido o sea va a seguir con la obstinación acuérdate cuando nosotros perdimos cambiamos automáticamente el ministro de economía y no era y no era lo que pasa es que como digo siempre yo no sé que se equivoca sino que persiste en el error ahora lo que hablábamos recién estamos trabajando gestión de neumáticos en desuso sanción de una nueva ley de envases que genera una caja acá tengo los montos de 300 mil millones de pesos al año para la cámpora porque era va a manejar cabandí en forma discrecional consagramos lo que fuera una necesidad en una virtud que es el ejército de recicladores cuando esos cartoneros tendrían que estar en un lugar con todas las garantías necesarias de condición de salud marquinalmente se lo regulariza exactamente entonces vos ves que esto yo creo que no tienen plan no saben para dónde ir yo creo que todas estas cosas aparte estas cosas le vienen bárbaro porque la disputa entre Abel Carreras y Aníbal Fernández en cuanto a matar las fuerzas de seguridad bueno ahí tenés otro caso ¿sabés la sensación que me da? que se están tirando un tiro en el pie esa sensación me da que como en el mayo francés cuanto peor mejor pero ellos son gobierno no son oposición pero les encanta estar en los dos lados del mostrador como Pérsico que de un lado pide planes sociales y del otro lado del mostrador como funcionario y me faltaba agregar vos lo mencionabas ahora incidentalmente todo lo del sur que también revela una falta total de autoridad y de decisión a tal punto que en el Bolsón unos gauchos tuvieron que ejercer la autoridad que el Estado se resigna a ejercer y sacar a esos a esos forajidos que estaban por incendiar el Automóvil Club yo voy todos los años al Bolsón así que sé muy bien es un lugar muy céntrico donde está el Automóvil Club y estaban a punto de incendiarlo y la Policía no intervenía no intervenía ninguna autoridad estatal y tuvieron que sacarlo unos gauchos volvemos a las épocas anteriores a la Constitución del Estado a la Ley de la Selva es pre-Hobbs pre-Hobbs exactamente lo primero lo primero lo primero que la esencia del Estado después podemos discutir montones de cosas es el monopolio de la Fuerza Pública no puede resignarse a ejercer el orden perdón Jorge te interrumpí no, no, no exactamente eso lo del monopolio de la Fuerza Pública seguí, seguí con eso que me parece muy claro porque ellos creen no sé qué creen porque son estos mapuches o pseudo mapuches no son tantos en la Argentina y se los podría controlar con un ejercicio de la Fuerza razonable legal por supuesto pero si se lo deja actuar van a seguir ellos van a pensar que tienen una impunidad y los alienta a seguir con estas usurpaciones con estas quemas en Chile el tema es muy complicado y fíjate que el candidato al que Bielsa decía que era anti argentino que es el que sacó no se me acuerdo 28% pero en la Araucaría en la que es el sur de Chile donde es más grave este problema sacó más del 40 es decir la gente necesita que haya orden necesita que haya imperio de la ley ellos creen que es un tema de derecha no es un tema que lo hemos dicho muchas veces al contrario los más pobres son los que más necesitan que el Estado le brinde seguridad muchísimas gracias Osvaldo te quería hacer un comentario final mientras estabas hablando en la televisión pasaban de Italia y recordaba que estaba en Piazza Anabona los cuatro ríos de Piazza de la fuente de Cuatro Fiumi de Cuatro Fiumi los cuatro ríos de 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 la Piazza de la fuente creo que está el Amazonas el río de la Plata ¿no? y no me acuerdo siempre nos equivocamos el Amazonas no es vos es que siempre piensas lo mismo y ahora me acuerdo que son el Nilo el Danubio el Plata y el el otro me falta para la próxima reunión hay el Ganges para la próxima cita que va a ser el próximo miércoles si Dios quiere vamos a hablar también un poco de geografía y de algunos temas que además en la próxima cita en la próxima cita te vamos a poder saludar por lo que seguramente ocurrirá mañana ah gracias gracias un fuerte abrazo adiós y hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau 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 Chau